Bueno, agradeceros que hayáis venido y, bueno, esperamos que os sea útil esta pequeña charla. El objetivo principal no era aquí ni dar una clase magistral de logística ni intentar aburrir. Voy a intentar plasmar una serie de buenas prácticas que, bueno, en mi experiencia, Antonida, como en otras empresas, pues he creído que siempre han mejorado a la empresa. Y a partir de ahí, pues cualquier cosa que vosotros consideréis a nivel de comentar alguna, tanto en medio de la presentación como al final, pues oye, no lo dudéis. Dado que somos un pequeño grupo, pues lo podemos hacer. Si fuéramos 300 sería más complicado. Bien, tal como se ha planteado, voy a poner unas pequeñas transparencias de la industria agroalimentaria, datos de, bueno, a ver, en qué, dónde nos estamos moviendo, ¿vale? La logística no es lo mismo en una industria que en otra. Como está ahora mismo el sector de la logística en España, qué concepto es la logística integral, ¿vale? Sin entrar en detalle, ¿eh? Tres o cuatro conceptos generales. Y luego entramos en el tema de la logística alimentaria y en las buenas prácticas. ¿Vale? Y también he puesto algunos KPIs, algunos indicadores, de cálculo de indicadores, que pueden resultar interesantes, ¿vale? Bien, vamos allá. La industria alimentaria, pues tenemos suerte de estar en ella. Pues es el primer sector manufacturero de España. Le aporta prácticamente el 17% de la producción y el 22% del valor añadido. Y emplea, pues claro, el 21% de la mano de obra en 2013, ¿vale? Y el volumen de producción está cercano ya de los 100.000 millones de euros. La industria tiene un grado bastante alto de atomización, igual que dentro de lo que es el sector de la industria manufacturera. Dentro de la industria manufacturera. Cuenta en el 2013 con más de 28.000 empresas y de esas, pues solo el 3,6% tiene más de 50 bajadores, ¿vale? Exportación e importación. Muy importante también para, a nivel de cómo nos movemos con la logística. Pues se está moviendo sobre los 22.000 y pico de millones de euros. Cerca del 10% de las exportaciones del país. Ahí, pues bueno, vemos que está creciendo, que está creciendo en el último año un 5% anual y que lo que más se mueve a nivel de exportación sería el vino de uvas frescas y la carne de porcino y a nivel de importación todo lo relacionado con la industria del pescado. En moluscos, pescado congelado y fresco. Cadena comercial, pues tenemos la tradicional y la moderna. Podéis ver que, básicamente, la diferencia es por dónde pasa. La tradicional, la mayoría se mueve a nivel de los mayoristas o los mercas. Los mercas mueven casi un 50% de todo lo que es la fruta y hortalizas en toda España. O sea, es un monumento impresionante. Y la configuración moderna, pues la diferencia básica es que va hacia la central de compra o el distribuidor. Básicamente la gran diferencia. La mayor parte de las compras se hacen en los supermercados y establecimientos de autoservicio. Aquí hay una pequeña tabla que se ve más o menos regular, pero bueno, es ahí. Todavía se concentra mucho y últimamente se está concentrando más en pequeñas tiendas, supermercados. Y un pequeño dato a nivel de Internet. Se habla mucho de Internet, pero bueno, a nivel de alimentación, sí va creciendo poquito a poco, pero todavía supone que no llega ni al 1%. Conforme vaya creciendo, pues sí será más interesante poner foco ahí, por la idiosincrasia que lleva. Pero de momento todavía en alimentación mueve poco. Todos estos datos se pueden conseguir o lo puedo pasar, o sea que no tengáis ningún problema. Y a nivel de consumo de alimentos, ¿qué consumimos? Pues a nivel de alimentos, el 18% de la cesta de compra es de alimentación en España. Lo que más gasto supone carne, pescado, derivados lácteos y frutas frescas. Y estamos hablando de alrededor de 30.000 millones de kilos al año, con un aumento del 1% anterior. A nivel de cantidad y de valor, pues ha subido también un 1 o un 2%, más o menos. Lo cual es bueno. Con 2013, los datos de este año no son tan buenos. Este año los datos que está sumando ya el INE es que se está contrayendo un poco, por lo menos consumo interno. Sector de la logística. Bueno, sector importante. Mueve, representa un 5,5% del PIB español y mueve casi 850.000 personas, que no es poco. Se concentra básicamente en transporte por carretera y almacenamiento. Eso es más o menos todo lo que mueve. Más o menos 2.700 empresas con 47.000 empleos. Y casi todas, radica por lo menos su sede en Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid. Esos son los tres ejes principales. Muy atomizada. Mucha empresa pequeña. Podéis ver que el 72% tiene menos de 19 empleados y el 56 menos de 10. Principales factores que la caracterizan. Trazabilidad, calidad de servicio y las tecnologías de información. Y luego, los 10 principales operadores de logística, debido a la atomización que tenemos en el sector, suponen un 62% de las ventas. Existen, pues, fijaros, hasta las 2.000 y pico que existen. Estos 10 operadores que más o menos mueven todo. Dentro de los 10 sale un murciano. Que ya está bueno, es Fuentes. ¿Dentro Primo PRI? No dentro de los 10. Entre los 10. Por lo menos, en los últimos datos. ¿Quién es el murciano? Piensa que son fuentes. Fuentes. El primero que no se lee muy bien es DHL. DHL. Actualmente, los costes logísticos suponen un 10,7% sobre ventas. Estamos hablando de la media de países europeos en las pymes. La media europea, perdón, supone un 8. Es un 8%. Es decir, aquí estamos dos puntos por encima peor que la media europea. ¿Vale? A nivel de servicio, alrededor del 78%, no es un dato bueno, son medias, pero no es un dato bueno, con lo cual hay trabajo. Y la externalización logística, más o menos sobre el 75%. Es decir, un 75% de las empresas tienen una parte de logística externalizada. Básicamente, concentrada en temas de transporte y de distribución. ¿Vale? Los modos de transporte que se utilizan, pues, la palmasa la lleva al camión. En España estamos, bueno, todavía utilizamos demasiado el camión. Se mueve el 80%. El ferrocarril podéis ver que es un 2% y el marítimo un 13%. En Europa, sobre todo lo que cambia es a nivel del ferrocarril. Allí, pues, igual estamos hablando de un 7-8%. ¿Vale? Sobre todo los que toquéis un poco más de exportación, si notaréis esos cambios. Y ahí era un 4%. Todavía no existe... Que el aéreo... Tienen que ser muchos factores para que te salga rentable. ¿Qué es el doble que el ferrocarril? ¿Qué sea eso? Una serie de características. Bueno, pues, a nivel de compras y suministros, pues, baja utilización de prácticas avanzadas de gestión alimentarios, de tecnologías de información en general, a excepción de los ARPs. En los ARPs sí se ha dado un cambio muy grande en los últimos años. Y las prácticas avanzadas de almacén, que, bueno, ya entraremos un poco en eso después. Y ahí, a nivel de la gestión de la cadena de suministro, pues, bueno, va un poco relacionado. Pues, el apalancamiento tecnológico, relaciones transaccionales, no... Hay poca colaboración, en tanto hacia la parte de arriba como hacia abajo, ¿vale? Y, bueno, relaciones con proveedores bastante informales, a grosso modo. Tendencias. He marcado un poco las que yo considero más relativas. Siempre en mi modesta opinión, ¿eh? Cada uno puede opinar cosas diferentes. El incremento del comercio internacional, bueno, estamos exportando más y compramos más o intentamos comprar más barato en otros sitios. Bueno, al final es comercio internacional, ¿vale? Aumento de la intermodalidad, los diferentes modos de transporte, no solo camión, sino conjugar el camión con ferrocarril, con otras vías, ¿vale? En demandas del sector, pues, incremento del número de productos, o sea, el número de referencias y sus productos a tratar. Sobre todo, pues, derivado de las grandes cadenas de distribución, pues, bueno, todos los días te piden cosas nuevas para que el cliente entre a su cadena, ¿vale? Y disminución del tamaño de envío. Esto lo estaréis todos también padeciendo, ¿eh? Donde antes metías 24, pues, ahora metes 15 o 12 o 10, ¿vale? Incremento de la competencia, bueno, siempre, para mí, es importante focalizar en la calidad, ¿vale? Y a nivel de mejora de la cadena logística, estaríamos hablando de la utilización de las tecnologías de la información, ¿vale? Cada uno al nivel que pueda o considero oportuno, pero hay que ir por allí, ¿vale? Indicadores de éxito para una logística eficiente. Bueno, esto es una serie que se pueden tener en consideración. Para mí, los más importantes dentro de cada área, pues, el uso de la intermodalidad. Al final, trabajando en ello, se consigue ahorro de costes, ¿vale? Más, cuanto más exportación tengas, ¿eh? Eso es así, ¿vale? Inventario, pues, elevado de índice de rotación de mercancías. También, pues, depende de la idiosincrasia de cada sector y de cada empresa como trabaje a nivel de producción, pues, puedes tener elevado o no, ¿vale? Almacenamiento, pues, coste bajo de envío al cliente. O sea, tienes que calcular lo que te cuesta enviar al cliente y minimizarlo, ¿vale? A nivel de aprovisionamiento de producción, pues, la flexibilidad. El caballo de batalla. Te disminuyen las cantidades, los lotes, te aumentan las referencias, pues, va a ganar el que consiga ser más flexible. ¿Vale? Servicio al cliente, reducción del ciclo de los procesos, todo aunado un poco con la flexibilidad. Cuanto menos tardes en reaccionar a lo que te pidan, pues, más posibilidades tendrás. ¿Vale? Recuerdo un caso que tuvimos una rotura de stocks, que tuvo una cadena y empezaron a llamar a ver quién podía suministrar. O sea, pues, el que fue más rápido y fue capaz de adaptarse a lo que pedían, consiguió el pedido. Pues, bueno, en ese caso estuvimos nosotros, ¿eh? Para eso tienes que tener un trabajo previo, ¿eh? No es solo, uf, 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 uf. Y, por ejemplo, la logística es un coste, ¿vale? Eso es así. Igual que el coche es un gasto, la logística es un coste. Entonces, cuanto más lo minimices, mejor. ¿Vale? Todo lo que reduzcas de coste, menos debes conseguir en la venta para que se traduzca en un beneficio, luego en la cuenta de resultados. ¿Vale? Logística integral. Bueno, pues, el concepto básico es que se trata de todos los procesos que facilitan el flujo de los bienes o servicios, depende de lo que se trate, desde proveedores hasta clientes, pasando por toda la cadena. ¿Vale? No es solo focalizarse en la distribución de los clientes. ¿Vale? Debes tener en cuenta toda la cadena. ¿Vale? El propósito, pues, incrementar los niveles de servicio, minimizando los costos. ¿Vale? Métricas clave que debemos tener, pues, costes logísticos sobre ventas deberían estar entre el 8 y el 9%. ¿Vale? Si tenemos algo más, bueno, hay que mirarlo. Igual nuestro negocio nos impide llegar ahí, pero deberíamos, por lo menos, planteárnoslo. Nivel de servicio debería estar siempre por encima del 90%. ¿Vale? Y entregas a tiempo por encima del 95%. Además, eso te lo va a decir tu cliente rápidamente. ¿Vale? Aquí es una primera transparencia de algunas de las variables logísticas, cómo afectan a la cuenta de resultados. Al final, todos son perras. Como decimos aquí, todos son perras. ¿Dónde se traduce? Pues, bueno, tenemos toda la parte de coste administrativo que te viene por la gestión de pedidos, transporte, el almacén, el embalaje, el servicio al cliente, pues, ingresos, el ciclo de pedido. Y dices, ostras, pues, ¿el ciclo de pedido dónde va? Pues, no, pues, va directamente a tesorería. ¿Entendrán? Cuanto más ciclo de pedido tengas, peor para tu tesorería. ¿Vale? Son conceptos que, bueno, hay que ir recordando a veces tanto nosotros como nuestros equipos. Al final, todo se traduce en dinero. Y aquí, pues, bueno, aumento de ventas y disminución de costes, mejora de vida, mejor valor para los accionistas, sean internos o externos. ¿Vale? Nosotros tenemos que dar más valor a los dueños de la compañía. ¿Vale? Vale. Tres o cuatro conceptos generales. El risk pooling. Aparte del palabra inglés este, lo que viene a traducir es que, tener un centro de distribución focalizado, aquí no se ve muy bien, la diferencia es que tú tienes aquí un centro de distribución, puede ser Europa o España, ¿vale? Y aquí tienes varios centros. Tienes diferentes fábricas con varios centros. Pues, bien, la práctica lo que te dice es que con un mismo nivel de stocks, en el escenario que solo tienes un centro de distribución centralizado, puedes dar mejor servicio. Siempre, por eso se pone, siempre que el plazo sea aceptable, siempre que el plazo para tus clientes sea aceptable, ¿vale? O al revés, visto de otro modo, para un mismo nivel de servicio, el escenario B, el de un centro de distribución centralizado, requiere menos stock. ¿Vale? Eso está comprobado. ¿Vale? Entre menos eslabones en la cadena, menos efecto bullwhip, el efecto látigo que conocemos. ¿Por qué? Pues, pues, cada actor, dentro de la parte que le toca, le va a aumentar un poco. A ti te piden 10, pues, oye, yo me insto de seguridad un 10%, ya son 11. A el otro le llega otro 10% de esto de seguridad. Pues, al final, a ti te va a llegar 15. Parece poco, pero es un 50%. Entonces, cuanto más directo vayamos, mejor. De ahí, pues, por qué están tan de moda las técnicas del cross-docking, el flujo tenso y todo esto, ¿vale? Unido con lo anterior, menos eslabones, pues, menos coste logístico y mayor capacidad de respuesta para nuestros clientes. ¿Vale? Como podéis ver aquí, coste logístico, la fábrica, el almacén central, el regional, el cliente, pues, fijaros, todas las etapas que tiene que pasar. Solo que te puedas quitar una, pues, fíjate. La toma de decisiones. Pues, nos gusta o no, pero somos un poco gallegos. Depende. ¿Cómo monto yo mi estructura de distribución? Pues, depende un poco. ¿Cómo funcionan nuestros clientes? ¿Cómo funciona nuestra producción? Pues, fijaros, las posibilidades. Pues, con almacén central, con entrega directa. Hay que evaluarlo. Hay que evaluar qué vendemos, dónde vendemos, a quién y ver cuál es la mejor alternativa. ¿Vale? Todas las decisiones en logística son de o hacer un lado o hacer el otro. ¿Vale? Inventar el consumo de su servicio, coste de pedido, coste de... Lo que fomentas por un lado va a tener pérdida por otro. ¿Vale? Es cuestión de balancear. Y una cosa que personalmente aplico y nosotros en la fábrica intentamos. Cuando no sepas qué hacer, haz una mezcla de coherencia y sentido común. En el 95% de los casos, aciertas. ¿Vale? O sea, ¿qué hago? Tiempo muerto, flexibilidad. Bueno, párate a pensar y... ¿Qué haría, no? Esto simplemente para que veáis una foto lo que es el modelo logístico. Todas las partes que tiene. ¿Vale? Que a veces se habla de eso. Mira, que realmente tiene muchas áreas en las que focalizarse en cada una. Bueno, depende ya del tamaño de empresa, pues tendrás más áreas personalizadas, con personas a cargo o no. Oye, lo disminuyes, lo llevas todo. ¿Vale? Pero abarca todo esto. Horizontes de revisión, con la frecuencia. ¿Vale? Y lo que condiciona cada una. ¿Vale? Lo que es con la alimentaria. ¿Qué mercado tenemos? Pues bueno, es el sector de los operadores logísticos, es el que está en crecimiento. ¿Vale? Estamos poco a poco yendo más allá de lo que es solo el transporte. Como comentábamos, los 10 primeros operadores tienen más del 60%. El sector de alimentación es de los principales clientes para los operadores logísticos. ¿Vale? Somos importantes para ellos, con lo cual tenemos poder de negociación. ¿Vale? Su coste sigue representando, pues más o menos, a un tercio del bar añadido de las empresas. ¿Vale? Grado de externalización reducido, ¿vale? Conforme a todo lo que es el abanico del modelo logístico. Nos cuesta ir más allá de lo que es solo transporte. ¿Vale? No obstante, es una tendencia al alza de los procesos, ¿vale? Hacia la gestión logística. Bueno, pues empezamos a dejar entrar en nuestros almacenes, que nos gestionen los picking, ¿vale? Que nos miran a ver la distribución por otras vías. Y tendencias, pues apuntan a una mayor concentración, todavía más. Porque, bueno, los costes queremos que disminuyan, todos, ¿vale? Entonces, para eso, pues, son economías de escala. Con lo cual se va a ir concentrando más. ¿Vale? Vale. Necesidades de cada una de las partes. A nivel de los operadores logísticos. ¿Qué comentan ellos que los que estamos a este lado no valoramos en demasía? El mercado está en continua evolución. Cada vez pedimos más. Y se necesitan inversiones en equipamiento tecnológico, sobre todo. Pues eso vale dinero. Bueno, necesidad de formación en calidad de servicio. Pues, bueno, ¿qué está pasando últimamente a nivel de transporte? Bueno, se intentan disminuir los costes. El camión vale lo que vale. El gasóleo vale lo que vale. Pues intentas, a veces, coger choferes, digamos, no muy especialistas. Pues, bueno, ese chofer no va a mirar tanto por la carga como alguien que lleve tiempo trabajando en la compañía. ¿Vale? Costes de carburantes en continuo crecimiento y tarifas reduciéndose o manteniéndose. Siempre que podemos. A veces, bueno, hay que aceptar algo de su vida, pero lo normal es intentar reduciéndola. Y luego, pues, incremento de rutas. Tenemos más clientes. Más referencias y disminución de los plazos de entrega. ¿Vale? Las industrias. Pues, bueno, pedimos mayor capacidad técnica y profesional. Dentro de todos los servicios, la información, las condiciones de almacenaje, mayor fiabilidad y seriedad. ¿Quién nos ha encontrado cuando va a meter carga en un camión que el camión está sucio? Pues, bueno, esas cosas a día de hoy todavía pasan. ¿Vale? Y posibilidades de establecer relaciones sólidas de cooperación. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, bueno, al final colaborando puedes conseguir más cosas a nivel de reducción de costes. Incidencias, pues, bueno, todas las que os hayan pasado están aquí. Por causa del fabricante, pues, podemos tener la mala identificación, embalaje insuficiente, vicios de la mercancía. Cuando vas hacia el cliente, pues, la dirección es incorrecta. El destinatario, sobre todo a nivel de tiendas pequeñas, a veces, ni existe. Por causa del operador logístico, pues, no han venido a recogerlo. Has quedado bueno y no ha venido. Está mal identificado o mal clasificado. Lo entrega fuera de plazo. Retrasos, siniestros, desapariciones de mercancía. Bueno, todo al final tiene una causa. ¿Vale? Medidas para reducir costes. Bueno, aquí vamos a empezar a dar algunas anotaciones. Los contes de subcontratación de servicios logísticos representan, dependiendo de la empresa, entre el 5 y el 10%. ¿Vale? De los costes totales. Con lo cual, bueno, es una buena área para estudiarla. Dirigidas hacia las empresas que subcontratan estos servicios, pues, bueno, aprovechar al máximo la capacidad de los palets y luego, por consiguiente, la capacidad de los camiones. Esto que parece tan obvio, pues, a veces no se hace o no se consigue. Hay que estar siempre focalizado en eso. Negociar constantemente los precios. Esto siempre va cambiando. Entonces, oye, nunca dejes de pensar si puedes negociar algo mejor. ¿Vale? Aumentar el volumen de los pedidos. ¿Vale? Realizados al operador. Para, consiguiendo economías de escala, puedas intentar conseguir reducción de costes. ¿Vale? También depende de los pedidos que te lleguen a ti, ¿eh? Pero, bueno. Mayor fluidez de comunicación. Contratar personal especializado. Y mejorar embalajes. ¿Vale? Es un poco... Las principales ideas. Hacia los operadores. Bueno, lo que deben intentar conseguir ellos es ganar cuota de mercado, ¿vale? Dentro de diferentes, determinadas zonas donde tenemos clientes. O sea, pensar que cuando contratamos a un operador logístico, claro que tengamos muchísimo volumen, él no va a trabajar solo con nosotros. Con lo cual, dentro de lo posible, tenemos que ayudarle a conseguir los costes que nosotros queremos. Para eso necesitan clientes. Oye, pues, dentro de nuestras posibilidades de colaboración, oye, pues, conozco a esta empresa que puede tener las mismas rutas. O puede tener un tipo de producto complementario. Mejorar la comunicación entre fabricantes y productores de producto y mejorar la gestión. Oye, pues, control de gastos, aprovechamiento de economía de escala, personal... Gracias. Unos costes. Bueno, tenemos aquí evolución del coste de un vehículo frigorífico articulado. De dos ejes. Es un ejemplo. Se puede ver, pues, como en... Esto es más o menos 0,82, 0,85. Pues, en cuestión de 5 o 6 años, ha subido un 20%. ¿Vale? Es más acusado en unos ejes que en un trailer. ¿Vale? Al llevar, al ser más pequeño, lleva menos mercancía, lo acusan más. ¿Vale? Pero la tendencia, todos sabemos que ha ido creciendo. ¿Vale? Y esto, pues, una serie de costes de lo que supone el transporte sobre el precio de importación en diferentes países. ¿Vale? Pero veis que la horquilla, quitando la República Checa a Polonia y los que están en el norte de Europa, por distancias, se mueve cerca del 20%. Un número que debe quedar claro, el transporte representa dos tercios del coste de la logística. Con lo cual, todo lo que se pueda reducir ahí va directo a nuestra cuenta de resultados. El transporte intermodal, comentaba antes. Bueno, pues, ¿por qué hay que intentar ir trabajando en la intermodalidad? Pues porque está demostrado que el incremento del 100% en el puesto de transporte supone una reducción del 50% en el volumen de productos transportados. La intermodalidad puede reducir entre un 15 y un 17% del close costes de transporte. Como me comentaba antes, esto es más acusado cuanta más exportación tenemos o importación. ¿Vale? Si te mueves todavía únicamente a nivel de territorio nacional, va a ser difícil que puedas utilizar la intermodalidad. Porque, por ejemplo, creo que lo comentaba el director de logística de Mercadona hace un tiempo, que el ferrocarril no se da cuenta si no es a más de 700-800 kilómetros. Bueno, pues, todos los tiempos que lleva, tienes que aunar cargas, pues al final, o estás hablando de grandes distancias, o no te merece la pena. Y, bueno... Variables que te determinan la elección del transporte y desmodal, pues, de más a menos, el coste de transporte, el tiempo de tránsito, la frecuencia, el valor de la mercancía y la calidad del producto. ¿Vale? Bien. Aquí he puesto una diapositiva porque es un método de intermodalidad que me parecía interesante y creo que está poco explotado. ¿Vale? Igual alguno está a la orden del día. ¿Vale? Es el source y shipping. ¿Vale? Es... ¿Qué significa esto? Es el transporte marítimo de mercancías entre puertos. ¿Vale? Esto, bueno... Lo que trata es de que utilices la intermodalidad, sobre todo, a través del barco. ¿Vale? Utilizas el camión y el barco. ¿Vale? Y dentro de los países europeos. Se puede utilizar también dentro de los países no europeos. ¿Vale? Pero que tengan, normalmente, tengan costa con el mar mediterráneo. ¿Vale? Porque estas alternativas, bueno, alternativas que se ponen a nivel, pues, de... El nivel de buque frigorífico, servicio de contenedores, el servicio ro-ro, de camiones directos a la bodega. Bueno, pues, unas tienen sus ventajas o sus inconvenientes. Allí es cuestión de analizar qué es lo mejor para nosotros. ¿Vale? Ventajas que tiene sobre el unimodal. Tiene también desventajas. Pero, bueno, vamos a hablar un momento solo a las ventajas. Menor dependencia de las infraestructuras. Tiene menor coste, habitualmente, de transporte. ¿Vale? Menor influencia del coste combustible. Porque se divide entre más. Lo metes en un barco, o bueno, se divide entre más mercancía. ¿Vale? Evitas congestiones, restricciones de circulación, incrementos de seguridad. Reduce riesgos de robos. Tiene menos paradas a nivel del transporte terrestre. Pues, tiene menos natural. ¿Alguna desventaja? Bueno, pues, tienes que estar a la labla de la naviera. Tienes que estar en unos determinados horarios y fechas en los que salen. Pero, bueno, si consigues planificarlo bien, te puedes ahorrar dinero. ¿Vale? Existe una página. Lo pones en la siguiente. Que es de libre acceso. ¿Vale? Y tiene un simulador de costes. Es muy interesante. Aunque sea solo para simular. Que te puede... Si puedes obtener algún ahorro. ¿Vale? Yo he hecho un ejemplo práctico. ¿Vale? Pues, de traernos desde cerca de Nápoles a Murcia un camión. Pues, bueno, por transporte, pues, te sale más o menos 2.400. Todos los que hemos traído camiones de ahí, pues, sabemos que está por ahí. 2.400, 2.300, ya depende un poco también, ¿eh? A través del Sorsi Sipping, pues, podríamos conseguir alrededor de los 2.000 euros. ¿Vale? Ya digo, depende también en qué época estamos hablando, que te vayan bien las fechas, la naviera que en ese momento, pues, te han exponido o no. Bueno, pues, aunque parece que tiene más movimientos, ¿vale? Pues, tienes que ir hasta el norte de Italia, venir hasta Valencia y luego cargar ahí hasta Murcia. Bueno, teóricamente el tiempo se minimiza o, como muchos, va a ser igual. Y, en este caso, por ejemplo, pues, estaríamos ahorrándonos 500 euros sobre 2.400. ¿Vale? Bien. Pasamos a la parte de buenas prácticas. La he separado en las cinco áreas un poco más globales, importantes de la logística. Provisionamiento, producción, transporte y distribución, almacenamiento y servicio al cliente. ¿Vale? Anticipar la volatilidad de los costes, de las materias primas. Tenemos que estar al día, de cómo evolucionan las materias primas. ¿Vale? Y anticiparnos, por si nos interesa adquirir más, firmar contratos de largo plazo. ¿Vale? Tenemos que estar ahí. Fidelizar a los proveedores. No hay duda. Cuanto mejor trabajes y más tiempo en el proveedor, mejor te va a tratar. ¿Vale? Definición de los requisitos de entrega. ¿Vale? Esto que parece tan obvio, pues, muchas veces se nos olvida. ¿Vale? Vamos a operar hoy en Citra y me la pones aquí. Cuando llega, algo no cumple. Bueno, como no lo has establecido, ya empiezan las peleas. Que si esto es responsabilidad tuya, que si no es mía. Bueno. Hay que tener una definición de requisitos. ¿Vale? Estándares de calidad. Pues, intenta tener los mismos estándares de calidad para todos nuestros proveedores. ¿Vale? Relación just in time. ¿Vale? Cuatro objetivos que se pueden aplicar tanto a producción como a nivel de trabajo con proveedores. ¿Vale? Evitar los problemas fundamentalmente en donde se producen. ¿Vale? Eliminar los espilfarros. Recursos, materiales, inmateriales, mano de obra, que no aporten valor. ¿Vale? Simplicidad. Cuanto más simple, mejor. Y crear sistemas que identifiquen los problemas. ¿Vale? Son cuatro conceptos que busca la filosofía de la relación de aprovisionamiento. Controlar la cadena de suministro desde su origen. ¿Vale? Al final es un poco la filosofía de la logistía integral. ¿Vale? Y diversas modalidades de colaboración. Pues, bueno. Proveedores que puedan gestionar los stocks de la empresa. Que se realicen planes conjuntos. Intercambio de formación de stocks. Y si puede ser mediante tecnologías de la información. Los edis. Todos conocemos un poco esto. Integralidad de formación sobre pedidos con antelación. ¿Vale? Requerimientos de entrega. Y comentábamos. Identificación de horarios de entrega. ¿Vale? Una cosa que a veces no ponemos en marcha. Y hay algunas pymes, no del alimentario, que lo están poniendo muy bien. Las habréis dado cuenta en algunos talleres, incluso. Solo se recibe mercancía los martes de 8 a 10. Bueno, pues, eso está puesto por ahí. ¿Por qué? Porque la entrega perjudica la salida. ¿Vale? Es así. Entonces, cuanto mejor protocolices esos horarios, mejor va a funcionar tu cadena. Lo primero es evaluar. Evaluar nuestra producción real con la prevista. Implantar diferentes técnicas de ejecuta de la producción. La que mejor nos convenga y mejor se adapte a nuestras necesidades. Pero hay que analizar qué técnica nos puede ir mejor. ¿Vale? No se puede producir a salto de mata. ¿Vale? Pues podemos ir con el día sin time, con producción fija, adaptada a la demanda, contra estoco, contra pedido. La teoría de... La teoría que nos tenéis es de que vas a producir teniendo en cuenta dónde tienes tus pollos de botella. ¿Vale? Y la modularización. ¿Vale? Yo fabrico lo que considero de mi producto la parte estándar y dejo la última parte de personalización de los diferentes clientes hasta el final. Por ejemplo, fabricas, quiere decir, tarros, tarros de cristal, dejas la etiqueta para el final. Entonces, el mismo producto, dependiendo del cliente, al final lo personalizas. El SMED, bueno, el SMED es una técnica que lo que su objetivo es que en menos de 10 minutos seas capaz o de poner en marcha una máquina o seas capaz de poner en marcha tu producción. ¿Vale? Desde que tú das la orden. ¿Vale? Eso se dice muy rápido. Control estadístico de calidad. Bueno, la calidad la miramos todos pero hay que tener un control estadístico. ¿Vale? Por qué pasan las cosas. ¿Vale? Mantenimiento preventivo. ¿Vale? El preventivo siempre ahorra costes sobre el real. ¿Vale? Sobre el correctivo. Métodos de realización de previsiones de venta. Bueno, en la medida en que nuestra empresa gana volumen, gana clientes, productos, referencias, pues hay que intentar ir a hacer unas previsiones de venta. ¿Vale? No decir, oye, pues yo he cogido mi número de 10 millones y a partir de 10 millones, pues bueno, sé que voy a fabricar eso. Hay que estudiarlo, ver cómo se extiende, ¿vale? A nivel de periodos, de referencias. Implantar sistemas de gestión documental. Básicamente para minimizar los tiempos administrativos. ¿Vale? ¿Quién no se ha tirado un día buscando esa hoja técnica que yo sé dónde la tenía en mi ordenador? Bueno, pues son sistemas sencillos, hay algunos casi gratuitos y que te ayudan enormemente a tenerlo todo localizado y en las últimas versiones de cada documento. ¿Vale? Utilización de las tecnologías de información dentro de cada ámbito de la producción. ¿Vale? Documentar, estandarizar y protocolizar. ¿Vale? Prácticamente clave, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta en todas las fases de la producción que tengamos. Parece obvio, pero en muchas empresas no se hace. ¿Vale? Prevenir la estacionalización. Si tenemos productos estacionales, debemos prevenirlo. Ver cómo podemos intentar alisar esa estacionalización o adaptar nuestra producción a eso. ¿Vale? ¿Con qué objetivo final? Pues bueno, optimizar todos los procesos en todos los niveles para, por un lado, reducir las pérdidas de tiempo y sus costes. Y centrarse en las tareas que generan valor. ¿Y qué tareas generan valor? Pues las que le generan valor a nuestro cliente. ¿Vale? Y nuestro cliente no lo va a decir, bien directamente o indirectamente. ¿Vale? Pero hay que focalizarse en las tareas que generan valor. A nivel de transporte y distribución, pues bueno, establecer una carga, una zona de carga y descarga rápida. ¿Vale? Tenemos, a la hora de configurar un almacén, tenemos que pensar cómo se va a mover. Cómo se va a mover la mercancía allí. Tanto de la que entra, nuestro producto terminado, a cómo va a salir hacia el cliente. ¿Vale? El pensarlo o no pensarlo nos va a conllevar tener un montón de tiempos inútiles. ¿Vale? Reducción al mínimo de los movimientos. Aún no con eso. ¿Vale? No es lo mismo poner la zona de picking pegada a los muelles a ponértela a 15 metros. ¿Vale? Otra cosa que parece obvia, pero no está en todos los sitios. ¿Vale? Utilizar las técnicas de cross-docking. De toda manera que se pueda, si no nos viene ya demandado por nuestro cliente, hay que intentar fomentarlo. Envíos directos. Lo más directo posible es al cliente. Aprovechar al máximo el número de cargas completas. Siempre que se pueda, pues hay que ir al camión completo. ¿Vale? O ya depende, pues si tenemos acuerdos con los operadores logísticos, bueno, nos quitamos una parte del problema. Ya es problema suyo. Pero recordemos que al final todo se paga. ¿Vale? ¿Cuántas más veces le mandemos tres palés en vez de 24? Pues bueno, eso al final del año, a la revisión de los precios, ahí va a estar. ¿Vale? Aprovechar los retornos vacíos. Siempre que se tengan, sobre todo esto es cuando se tiene flota propia. ¿Vale? Lo mismo, cuando trabajas con operadores, pues el problema es suyo. Ya se busca la manera de tener clientes allí que vuelvan a donde tú estás. ¿Vale? Recuperación de palés vacíos. Bueno, pues hay que intentarlo. Si se puede, ¿vale? Pero hay que intentarlo. Esto con las grandes cadenas es complicado. Todos tenemos nuestras experiencias. Pero bueno, dentro de lo que se pueda hay que ir insistiendo, porque si no al final, pues vale, es que tienes que comprar. ¿Vale? Optimización de rutas y uso de GPS. Dentro de lo posible, si es flota interna, dotarnos con estos sistemas para saber en cada momento dónde están los camiones. Y si es con un operador, pues intentar trabajar con un operador que tenga estos sistemas y que nos dé acceso a ellos. ¿Vale? Reducir el número de vehículos utilizados. Especificación, sobre todo logística en frío, muy importante. Control estricto en temperaturas. Hoy día, existiría tecnología para tener controlado en cada momento la temperatura de los productos. Y saber dónde están y si han llegado a nuestro cliente en las condiciones que nosotros queríamos. Recepción de los productos de peso variable. Bueno, hay que establecer, sobre todo, cuando compramos a granel, hay que establecer cuál es el peso que vale. El que yo te mando, el que tú recibes, con qué márgenes de diferenciación tenemos, si me llega una parte en buen estado o no. Eso hay que ponerlo por escrito. Y homogenización de alturas de los palés. Hay que intentar homogenizar. Hay que hablar con nuestros clientes, intentar trabajar en unas alturas estándares. Metro 50, metro 60, la que sea, pero intentar no trabajar por clientes con metro 20, con metro 30, metro 40, porque al final te vuelves loco. ¿Vale? Transporte y entrega de mercancías de varios clientes en el mismo vehículo. ¿Qué hay que tener en cuenta ahí? Posibilidad de sustracciones, seguridad, integridad del producto. Ojo, con qué cambio nos han enviado nuestro producto es alimentario. No se puede mezclar con cualquier cosa. ¿Vale? Eso normalmente lo hablas con los operadores, pero bueno, te puedes encontrar que un día levantas la puerta y hay algo con lo que no puedes meter tu producto. Y eso ya no llega a tiempo. ¿Vale? Simplicidad operativa. ¿Vale? Siempre intentar buscar la simplicidad. Revoluciones de mercancía en mal estado. La mercancía en mal estado no aporta nada. Con lo cual, cuanto menos coste logístico lo metamos, mejor. Porque al final es una pérdida. Entonces, ¿qué hay que intentar? Pues intentar destruirla en el punto más cercano en donde se ha originado. ¿Vale? Pues hay que intentar llegar a acuerdos con tanto con nuestros clientes o nuestros operadores. De, oye, viene a través de un canon fijo o de como se estipule. Pues, oye, he detectado un mal estado. Una caja, dos cajas. Pues que no se mueva de ahí. Que no se mueva de ahí. Porque le vas a meter un coste a un producto que ya es inservible. ¿Vale? Y pactar un método de reconocimiento y determinar qué es lo que vale y lo que no vale. ¿Vale? Decir, oye, pues cada tipo de defecto que se encuentra, establecer las acciones a realizar. La presencia física en el chofer. Bueno, súper importante. Sobre todo si va de nuestra cuenta la responsabilidad del producto. ¿Vale? Esto va a haber peleas siempre. Que plataformas que te dejan que el chofer salga, que no salga. Siempre que nosotros podamos tener una responsabilidad, hay que intentar que por lo menos el chofer esté viendo lo que se descarga. Bueno, porque al final aquí no le han llegado cargos. Oye, no, es que me ha llegado 10 cajas menos. Oye, pero si esto iba todo absolutamente embalado y tal. Sí, pero aquí hay 10 menos. Bueno, por lo menos que intentar que el chofer que iba al camión haya puesto... No, no, ahí se han descargado las que ponía. ¿Vale? Otra cosa es que luego consigas algo, pero bueno, tienes una prueba de que allí estaba. Eso pues a día de hoy también con las... Sobre todo con las etiquetas RFID se ha mejorado bastante. Es muy difícil engañar a una etiqueta RFID. ¿Vale? Avisos de despacho electrónico. Pues lo mismo. En cuanto llega allí, no todos los operadores lo tienen. Pero en cuanto te llega descargar la mercancía, directamente te envían un aviso de que la mercancía ha sido descargada en su totalidad. ¿Vale? Inconvenencias con la asignación de turnos de descarga. O bueno, ¿quién no lo ha sufrido también? Hay que intentar definir un sistema con los proveedores, con nuestros operadores logísticos. A nivel de qué horarios vamos a tener para descargar. ¿Vale? Lo mismo, es difícil, pero hay que intentar conseguirlo. ¿Vale? Establecer unos horarios. ¿Para qué? Pues para que o bien nosotros directamente o nuestro operador no se quede esperando un tiempo innecesario. Porque al final va a intentar repercutirnoslo. Luego, dependiendo de la negociación que podamos tener, lo podremos asumir o que se lo quede él. Pero por lo menos intentar tener esas discusiones. Siempre tener en cuenta, las cadenas van a priorizar productos que tengan en rotura y estén en cross-docking. Con lo cual, si nuestro producto no va en esas condiciones, sabemos que va el tercero. ¿Vale? Ya has establecido lo que hayas establecido, saber que eso va primero. ¿Vale? Y planificar e informar de los tiempos a los proveedores. ¿Vale? ¿Qué tiempo disponen para entregar la mercancía en qué sitio y a qué cliente? ¿Vale? Demoras en obtención de aumentación. Bueno, llega el camión, descargas, ya ha llegado a tiempo y no está el que te firma el albarán. Que tiene que revisar o no sé qué y se puede tirar tres horas el camión. Te llama el jefe de la logística, su otro jefe, oye, un follón. ¿Vale? Intentar minimizar eso. ¿Cómo? Pues no, a día de hoy con las tecnologías de la información. ¿Vale? Si no tienes posibilidad de las tecnologías de la información, pues acordándolo previamente. ¿Vale? Y sobre todo intentando tener la misma política de trabajo. Es decir, cosas que parecen obvias también, pero que a veces no cumplimos. Utilizar los mismos códigos en los albaranes que en las órdenes de compra. Qué obvio, ¿eh? Buscar en puestos albaranes. Bueno, pero hay diferencias. ¿Por qué? Porque cada uno tiene sus códigos. Yo soy mi empresa, tengo mis códigos internos y a veces se nos olvida o porque ha fallado y no salen los códigos con los que no ha pedido nuestro cliente. Por eso ya es una demora. ¿Vale? Si no una devolución directa. ¿Vale? Lo mismo en las facturas. Que salgan los mismos códigos. ¿Vale? Mismo orden de entrega. Parece una tontería, pero también te puede retrasar. En la orden que te han puesto las líneas del pedido, intenta que sea del mismo orden que salga en los albaranes. Siempre va a mejorar la rapidez de la documentación. Y proceso, intentar, que os comentaba antes, proceso en confirmación de mercancía descarga inmediato. ¿Vale? Existe tecnología. Poco a poco los operadores la están poniendo. Todavía no lo tienen todos, pero es algo en que tenemos que ir focalizando en ellos. ¿Vale? A nivel de aprovisionamiento. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. La verdad que me lo había mirado. Vamos a hacer algo poquitín. ¿Vamos a hacer algo poquitín? Venga. Aprovisionamiento. Tecnologías de picking. ¿Vale? Esto ha evolucionado mucho. ¿Vale? Tenemos que buscar estas tecnologías que nos ayudan a preparar la mercancía lo antes posible. Estamos hablando de picking por luz indicadora, por frecuencia, por voz, mediante lista, picking automático. El mismo almacén ya te lo saca con los albaranes de entrega. Hay muchas tecnologías. Hay que analizar cuál se puede adaptar mejor a nuestras posibilidades y nuestras necesidades. Criterios de clasificación de los materiales. Hay que establecer un criterio. El que mejor creamos. Pero hay que establecer un criterio. Bien por ABC, por familia de productos, por proveedores, por clientes, por incluso el caótico. ¿Vale? El primer hueco que haya, ahí te lo pongo. Tienes que estar preparado para eso, tecnológicamente, pero también es un método de clasificación. ¿Vale? O por tamaño de embalaje. Reducir los movimientos dentro del almacén. Hay que, cada cierto tiempo, pensar, porque pueden haberte cambiado los clientes o los productos que vendes, si tal como tienes ordenado o clasificado el almacén, en este momento de ahora es el más óptimo. ¿Vale? Hay que ver qué movimiento se está haciendo el carretillero, ¿vale? Para ver si eso se puede minimizar. Uso técnica del cross docking, ¿vale? Que se repite muchísimo, ¿vale? Utilizar sistemas de codificación estandarizados y establecer horarios de recepción diferentes de expedición. Objetivo final, bueno, minimizar los costes de operación, los espacios de almacenaje, maximizar los niveles de servicio. ¿Vale? A nivel de servicio al cliente, pues establecer modalidades de colaboración con él, pues enviar confirmación de pedidos, trabajar en planes conjuntos de demanda, los requerimientos de entrega, establecer conjuntamientos de sistemas de trazabilidad. Bueno, hay una serie de técnicas que nos van a ahondar en la mejora de la logística. Evaluar la certificación del cliente es muy importante. Tenemos que saber qué opina nuestro cliente de nosotros y, en este caso específico, de nuestra parte logística. ¿Vale? Fidelizar, intentar establecer el proceso de fidelización y ver qué importancia tiene el servicio al cliente dentro de nuestra estructura. Bien, KPIs. No nos vamos a parar a leer los KPIs. ¿Vale? He marcado un par de ellos que yo considero que deben tener toda empresa. ¿Vale? Dentro de cada área. El plazo medio de aprovisionamiento. Dentro de la parte de aprovisionamiento sería el plazo medio de aprovisionamiento. Esa media diferencia entre la fecha de recepción y la emisión del pedido al proveedor. ¿Vale? Tenemos que saber qué plazo estamos jugando. Y la rotación de stocks de materias primas. Para mí estos serían los más importantes dentro de la parte de aprovisionamiento. Dentro de producción, pues, bueno, tienes que saber tu coste unitario de producción. ¿Vale? En la manera que sea. ¿Vale? A nivel horario, a nivel de euros, de lo que sea, pero tener tu coste unitario establecido. Y utilizar el nivel de utilización de tu capacidad de producción. Tienes que saber si estás trabajando a tu 30% de posibilidad, al 90% o al 60%. ¿Por qué? Porque si tu cliente, cuando tienes un caso, tiene suerte, oye, consigues pedidos y resulta que los tienes que entregar en 3 meses. Y estás trabajando tu 90% de posibilidad de producción. Hostia, pues, donde parecía que era un regalo, te encuentras con un problemón. Porque no tienes suficientes posibilidades de fabricar. Y ahora, ¿qué haces? Hay que saber en qué porcentaje nos movemos. Uh, aquí se ha borrado. Bueno, coste de transporte sobre ventas. Se me ha movido un poco. Coste de transporte sobre ventas. Tenemos que saber cuánto supone el transporte sobre nuestras ventas. Y este se refiere al número de pedidos o líneas de pedido por cliente. No es lo mismo tener 30 pedidos que 200. Ni dentro de los 30 pedidos tener 40 líneas de pedido por orden de compra que tener 10. ¿Vale? Necesita unos mecanismos de documentación y de trabajo diferentes. Tenemos que saber qué estamos trabajando. ¿Vale? El que dice por cliente, pues, dice por fecha, por orden de compra. ¿Vale? A nivel de almacenamiento, para mí, vital saber el coeficiente de utilización del almacén. Bueno, un caso derivado del anterior. Y me imagino que tienes que fabricar un 20% más. Y de repente, aunque normalmente sueles saberlo, pero bueno, está bien establecerlo. No tienes almacén suficiente. Pues, pues, un almacén no se consigue de hoy para mañana. ¿Vale? Y el coste de almacenamiento sobre ventas totales. ¿Qué supone nuestro coste de almacenamiento sobre ventas totales? Como veis, saber el coste de almacenamiento, saber el coste de transportes. ¿Vale? Y a nivel de servicio al cliente, pues, bueno, básico sería saber el porcentaje de órdenes con errores. ¿Vale? Aquí entraría también, aparte, el nivel de servicio. No está aquí también, pero el delivery on time. ¿Vale? ¿Qué porcentaje de pedidos se han entregado a tiempo? ¿Vale? Eso puede estar en transporte o puede estar en satisfacción del cliente. Ya depende de cada uno. Y el número de quejas recibidas. ¿Vale? Un poco más. ¿Vale? Un poco más.